Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, tengo al Nemesis y lo estoy usando más o menos a lo que sucede hoy en el meta actual, armas con efecto Rust, recuerda que este efecto simplemente está chetado porque dura 15 segundos después, 15 segundos activos Tengo face shift que es lo único que frena este efecto, tengo las estampas para evitar restricción sumamente fácil y un poco más de daño porque ponerle defensa a este Nemesis no sirve, para defensa tengo este drone precisamente y lo único que me va a defender son estas dos cosas, va a suprimir al enemigo cuando me haga daño de cerca así, 350 metros y va a cegar al enemigo que me hace daño de 500 metros hacia atrás Está chido como defensa aparte mediante sigilo, voy a probarlo en día campeón para que ustedes vean la realidad, es una zona hostil campeón hoy en día, yo te soy sincero es sumamente hostil, no sé qué más decir de lo que está pasando en el meta, espero que te guste esta clase de episodio y déjame tu likeazo y tu opinión de este Nemesis, vale o no vale la pena tenerlo en campeón así de chetado Bueno, bueno aquí el Nemesis mi gente, a ver si la gente no se va a la partida, déjame ver, ya esto lo perdí, algo me dice que ya perdí esta partida pero vamos a ver qué sale No hay nadie normal que salga con un Loki al principio Pero bueno, vamos a ver qué hace el Loki, capaz me equivoco O sea, todo es posible en el juego Nada que le apunté, apunté a todo el mundo Apunté a todo el mundo, menos al que tenía que apuntar, coño loco Aquel juego estaba jodido Mira, es que hay otro Loki de enemigo, ¿no? Por eso te digo, ahorita sanamente nadie sale como con un Loki, ¿sí? Demasiado drones, sí, que demasiadas bobadas estas Ay, loco, es que es una vaina seria el juego Es difícil ahorita utilizar robots viejos mi gente Porque el juego está muy, pero muy castroso, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos al Nemesis tratando de dar pelea ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros Defender, yo no puedo ir a matar solo Sí, no puedo ir a matar solo El Ocho Kochi Necesito que alguien me ayude Pero bueno, déjame ir a ver si yo lo puedo presionar al menos Yo sé que ahorita va a entrar en habilidad Vamos a ver Él tiene que estar en habilidad ahorita Lo malo del Ocho Kochi es que con toda habilidad me mata, ¿sí? O sea, la habilidad, así yo tenga el escudo, que es mi habilidad, obviamente No lo puedo matar porque su habilidad traspasa mi escudo, ¿sí? Traspasa, pero bueno, aquí aunque sea lo hice salir de su sector de comodidad, ¿no? No sé si vaya a poder, joder Aguanté, ¿no? Pero eso es lo malo del bicho del Ocho Kochi ¿Qué te vas a pasar el escudo? Entonces es un escudo, no Es impenetrable, pero Uf, mira ese tipo me desea, ¿no? Uf, loco, loco, me voy, me voy, me voy, me voy A ver si a... Ese me estaba pescando ahí, ¿no? Me estaba esperando nada más ¡Ay, loco! ¿Cómo me caí aquí? Imposible ¿Cómo caí ahí, loco? Qué asco Caí malísimo, loco Y mira aquí los hermanos camperos Loco, es que me tocan unos aliados que dejan mucho que desear Mira, mira Estos son seguro que este man seguro, ese que está ahí Yo no sé qué cabajo está haciendo ahí Seguro es de esos que bajan de liga Y no saben hacer más nada sino bajar de liga Loco, si no puedes estar campeón Está bien, baja de liga Yo lo entiendo, o sea No te voy a decir juega en una liga que es Anormal para ti, ¿no? Esto es anormal Campeón es anormal Quien está campeón sabe cómo está la situación, ¿no? Pero tampoco me vengas con el cuento de que te la vas a poner A cada rato A bajar A no hacer nada en las partidas A joder las partidas a los demás Este tipo como tiene tanto Tantas habilidades ¡Ah! Me quedo impresionado, loco Como algunos Algunos tienen robots especiales Loco, me lanzaron una nave Bueno, aquí vamos a ver ¡Uy! Yo me lancé la nave pero ya estaba listo No pude, o sea La nave no hizo efecto Bueno Estuvo bien, ojo Para ser un Nemesis Lo jugué bastante bien Si te gustan esta clase de contenido Donde juego con habilidad Estoy jugando con las armas nuevas Pero ve como el Nemesis Te lo matan de una vez, loco O sea, tienes que tener eso en mente Si vas a decir Que con MK3 es cualquiera gana No, joder Mira lo que le pasó al panito ahí Lo mandaba a volar Para su casa, ¿no? Vamos a decir Le puedo bajar la vida a esa bestia Y que no se voltee Y que no me mate, ¿no? No sé si tiene ¡Uf! Ahí hay un titán Pero yo Yo me voy a ir A tratar De agar la baliza, ¿no? Me voy por aquí Ok Aquí me van a accionar las stands Casi Ok Déjame Ok Aquí pongo el escudo Ya pude agar la baliza Estuvo bien Ojo Estuvo bastante bien Esto que hicimos con el Nemesis ¿No? Estuvo bastante bien A ver mi gente Joder ¿Qué pedo con la gente Que está abandonando partida? No es demasiado O sea Es un abuso Y están los manes Que solamente están campeando No hacen un carajo Si no están campeando Loco Ah ¿Qué carajo significa? Eso no sé Pero no hacen más nada Sino eso Ok Ya vienen tres Ya vienen tres acá Déjame ver Cómo mi equipo se divide Para ayudar el soporte A quien yo pueda ¿No? Ok Viene uno aquí A ver si le puedo Aplicar el efecto Ross Estoy jugando al Nemesis Mi gente Linda Con armas nuevas Es sumamente difícil Tratar de que esto funcione En campeón ¿No? Ojo Sumamente difícil Déjame ver si este man se va a lanzar Perfecto Está jodida la cosa Por así decirlo ¿Sí? Está bastante jodida El Nemesis es muy fácil Que te lo maten Y este efecto Ross Al parecer Lo único que me dio Lo detiene Es La vaina esta Del Face Sheep ¿No? Es lo único que detiene El efecto Ross Entonces La vaina esta difícil Yo la veo difícil Hoy en día jugar Pero Tampoco Es para que Se vayan de las partidas Siempre ¿No? Yo me conseguí un youtuber Que se fue de la partida Yo a veces Me salgo De las partidas Porque No me deja entrar ¿No? O sea Yo te soy sincero Pero que tú me veas Que a mitad de la partida Me larguen Ya son cosas distintas ¿No? Ok El Nemesis Me está impresionando El escudo Lo puedo activar Cada 8 segundos Digamos que eso es un Un plus Voy a hacerle un poco de daño A él Yo sé que me va a matarse Yo lo sé Pero Igual me va a matar Él Con Su habilidad De robo ¿No? Prefiero Tratar de matarlo Yo O sea Su habilidad Trasparse a escudo Igual me mata Entonces Vamos a ver Qué más podemos hacer Como ustedes ven A este Nemesis Yo lo veo decente Fíjate que el equipo Enemigo Comenzó Presionando Brutalmente Brutalmente Comenzó Y va a estar echado Para atrás ¿No? Se le fue uno Creo Pero bueno Ese es el plan De todos los días Acaso no es Eso no es Nuevo aquí Bros Déjame decir Le puedo meter A este tipo Que está Durísimo Con ese Tifón Durísimo Ese tifón Donde te pesque Un tifón Con las cuatro Damper O de Sieber Y toda esta paja Te destroza Lo que te destroza Ok Déjame ayudar Aquí Que es donde Bueno Ya lo mataron Creo Veo como armas Nuevas Me parece ¿No? Ok Déjame posicionar Por las balizas Entonces De este lado Está chido El Nemesis Pero No sirven Campeón Ojo Esto solamente Es como Un fandom O sea Esto es como Para divertirme Un rato Y esto Pero no es que Va a servir ¿No? Ojo Tengo todo Chetado Y estas cosas Tengo efecto Tengo efecto 2 Si Tengo efecto Rondo Él va a poner La habilidad Y ya me mató Con la habilidad Me mata Si Ese es lo malo Del bicho este Que con la simple Habilidad Ya me mata Me salve Porque me mandó A volar Pero si no Me fuese matado Las cosas como son Hay que caerse al coa Ahí tiene rompescudo Me mató Más fácil Todavía Némesis 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 Será que podemos Hacer Un buen desempeño Déjame tu opinión En los comentarios ¿Has visto un Némesis En la Liga Campeón? Yo no sé Yo te voy a ser sincero Campeón está jodido 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 El cambio de armas Meta Que matan a todo Robots imposibles de matar Al mismo tiempo Solamente con armas meta Ha puesto el juego difícil ¿No? Ha puesto el juego Muy difícil En una situación Complicada Por así decirlo ¿No? Pero yo estoy probando Al Némesis Con armas de efecto Ross Que son las armas Que están haciendo Muy buen daño Y aparte Le coloqué Un Drone Seeker ¿No? Que también funciona Muy bien En robot viejo Porque me da Antisigilo ¿No? Ok Déjame ver Si le puedo A este Que está aquí ¿No? A ver A ver Ahí le bajé Un poquito la vida A ese bicho Y está bien Ojo Está bien Ojalá que este No tenga Compra escudo Pensé que iba a tener Compra escudo Dije yo Me va a matar A ver Porque había alguien No, le lo mataron ya Ok No me voy a meter Hacia arriba Voy a tratar Voy a hacer daño Por aquí abajo ¿No? Ser castroso Aquí abajo Bajar la vida Al que venga Por acá ¿Sí? Bueno Si es que puedo salir De aquí ¿No? Este va a caer Me imagino ¿No? Uf Loco De una vez Sigilo ¿Y esto qué es? Scorpion Hermano Ataca a alguien Poderoso No me atacas a mí Loco A ver Me tengo que ir De aquí Ya mismo Porque creo que Hay un Scorpion Ah, sí Méalo aquí Méalo aquí Loco Loco Ya Acá qué ¿Cómo se llama Ese man? Acá Wosito Está bien Uf Será que le puede dar No Creo que no le puede dar Ahí viene otra vez Acá Wosito Bro No te lo tomes personal Wosito Por favor Ya estoy muerto Ya me meten un besito Y ya Me mandan Para el carajo Vamos a ver Si le puedo hacer Un que sea Un poquito De daño A esta bestia Un poquito A ver Listo Vamos a chapatear Para que él sienta Esa necesidad De que Matarme Porque Veo que tiene La necesidad ¿No? A ver A ver ¿Sabes que lo puedo matar? Ah Wosito Ahora sí Tómatelo personal A ver A ver ¿Sabes que puedo Ir por la baliza? No sé Tengo miedo ¡Ah Loco! ¡Jodas! Si tiene Con pescudo Me mata Si no Pude ¡Ah Loco! Pudimos Así es que es Loco Así es que es ¡Ah vamos! Un besito Un besito ¡Oh! Vamos vamos Que no tiene Con pescudo Tiene sanación Vamos Vamos Voy a poner Otro lado Porque tarde o temprano Me va a matar Esa ¡Uf! Loco De ese que me lanzó El efecto El efecto Este Ese que me jodió Porque no me di cuenta ¿Quién carajo Me está haciendo daño? Ay no Caño abajo Ok Ya estoy muerto Ya estoy muerto Gente Ya estoy muerto ¡Pues estuvo bien! Este Nemesis Lo usamos muy bien Voy a usar el último Porque veo que todavía Tengo chance Quizás hacer algo ¿Sí? Pero Ya estoy Ya estoy listo Para sacar Titan O algo así Porque Las cosas como son ¿No? Es lo que ya Ya sacó el enemigo Ok ¡Uf! Está jodida la cosa Creo que no me va a dar chance De meterme Déjame ver Ok Aquí hay una opción Ok Aquí me lanzaron A ver Y Aquí pongo Face Cheap ¿No? Para que no me truñen de matar Uf Esta vaina dura muchísimo ¡Ay! No hay odio Ya me toca sacar Juro Dross Ya me toca sacar Juro Un Un bicho Un bicho ¡Ahorita me van a hacer vuelo otra vez! ¡Hello! Balance ¡Hello! ¡Ja, ja, ja! Vale ¿Qué se puede hacer? ¿No? El juego está así Loco ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡No me vio! ¡Uf! ¡Sí me vio, loco! ¡Sí me vio! Y no sé cómo diablos Te has pasado todo Y me hizo daño ¡Uf! Hay otro ya también dándome No sé qué cagado Está pasando Me quería mover hacia acá Pero no pude, loco No pude Está jodida la cosa Está jodida Porque son demasiados Titanesos Que te hacen Levitar ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ah! No pude, loco O sea No pude Está difícil Vamos a ver Voy a volar A los kamikaze ¿Qué más, loco? Porque si no Si no le meto un kamikaze aquí Si no le meto un kamikaze Me van a destrozar A todo el equipo ¿Sí? A los kamikaze, bro Ahora caigo aquí Caigo aquí, bro A mí me da igual La baliza Yo quiero destrozar Al titán Ahorita lo que quiero Es destrozar Al titán ¡Uf! Me está lanzando otra nave No puedo volar con ¡Hello, motherfucker! ¡Hello! ¡Bro! ¡Hello! 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 ¡Ah, sí, bro! ¡Ah, sí! Creo que mi equipo Va a poder, aunque sea Avanzar Porque la vaina Es que no podíamos Avanzar, bro Te hacen volar Dos, tres veces seguidas Y si te vi No te conozco, bro ¿Sí o no? Ok ¡Uf, loco! ¡Uf, loco! ¡Uf, loco! No apunto nunca Al que tengo que apuntar Apunto Al que está en la esquina Al que está ya En la base de ellos Estaba apuntando ¡Loco! Bueno, listo, listo, listo Vamos que Esa jugada kamikaze Estuvo bella, loco Estuvo bella, ojo Estuvo bella Me deshice De los dos titanes Camperos Ojo, ojo Ojo con este Ojo que aquí caigo Soy yo, loco Me da igual Que me maten ¡Uf! Que he pegado De una vez Que he pegado Y me lanzaba Una navecita De una vez Que bello ¡Uf, loco! Me mataba, me mataba Me mataba ¡Uf, loco! ¡Casi! Hay otro titán Allá camper Voy a sacar este Bicho Ojo Voy a sacar este Bicho Porque ya esto Se volvió Vamos a ayudar A mi equipo Aquí Y si puedo Accionar Naves O sea Me quedo Quedar aquí Para accionar Naves Y dárselas Al titán ¿No? Ok Listo ¡Uf! Este titán Está Loco Este tipo ¿Cómo pega? ¿Qué es esa Vaina? Debe tener Full Módulos de daño ¿No? Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? El bolosito Aquí Se va a quedar A esconder Pero No hermanito Usted salga De aquí Porque Ustedes lo van a matar ¡Ay! Yo pensé Que estaba De enemigo ¿No? Me jodí Me vendí Ok Déjame ver Si puedo Llegar Directo Aquí ¿Sí? O sea Creo que Directo Aquí Es donde Puedo Llegar Ok Aquí Y me pego A la pared Para que no Me puedan Hacer volar ¿Sí o no? Aquí Le lanzo Aquí A este Sí Sí Estamos Bien Estamos Bien Todo el mundo Está escondiendo Y este man Va por la baliza Pero Loco Lamento ¿Sí o no? Listo 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 Déjame salir Aquí Y ¿Qué más? Ya puedo ir Por el titán Aunque sea Fastidiarle La vida ¿No? Sí Sí Que puedo Sí Que puedo Sí Que puedo Me quedan Cuatro Segundos De habilidad Que es Cuando tengo Resistencia Y ahora A ver si Pongo Fastid No mames A ver si Me he escono También Poder Loco Estaba Estaba Atrás Estuvo Difícil Campeón Estaba Atrás Estuvo Difícil Brocito Estuvo Difícil Brocito Estaba Atrás Estaba Estuvo Difícil Estoy Voy a Ser Sincero no se quien te dijo que esa combinación funciona bro, pero el canal que te haya dicho que eso funciona, desuscríbete, desuscríbete porque eso no sirve bro, eso no sirve, eso que estabas usando ahí no sirve, no funciona, bueno aquí voy a utilizar la habilidad solamente que puedo, uff estuvo muy difícil esta batalla, yo te voy a ser sincero, estuvo jodidamente difícil ¿no? no fuese tenido meta y no ganamos, no puedo ir de kamikaze y esas cosas, las cosas como son campeón es una zona hostil, no free to play amigable, campeón es hostil, mira esto, utilicé el némesis bien o sea le eché bola, pero ya después me hacían volar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez loco, ah, está difícil la cosa, bueno a pesar de eso, a la final pudimos hacer la vuelta, estos fueron los enemigos este fue el enemigo, este fue otro enemigo, joder, no me carga no se te olvide darle un like caso a este vídeo y suscríbete al canal que eso me ayuda mucho no ando mostrándote de vainas que no existen, si, te muestro la realidad campeón, una zona hostil no ando mostrándote de vainas que fire.